Chile y Japón han cultivado una amistad centenaria que ha sabido sobrellevar conflictos, incertidumbres y desastres naturales. Pero, ¿cuántos sabemos de esa historia política? ¿Cuál es el camino que han transitado ambas naciones para convertirse en socios y compañeros de ruta? ¿Qué entramado de hitos y acontecimientos marcan este andar? La Biblioteca del Congreso Nacional presenta 125. La historia de Chile y Japón. Un podcast conmemorativo de los 125 años de relaciones bilaterales entre ambas naciones. Bienvenidas y bienvenidos. Capítulo 1. El inicio de una amistad. Las primeras páginas de esta historia conjunta fueron escritas, en buena medida, por las plumas salobres de hombres de mar, quienes condujeron sus farcos hacia los puertos de ambas riberas del Pacífico. Ellos fueron los protagonistas del acercamiento inicial. Así se dio el primer contacto del que se tiene registro, cuando en 1867, el buque japonés Stonewall, que buscaba nuevas rutas comerciales, atracó en Punta Arenas. Más tarde, en 1883, lo haría Rijuo, el primer navío de instrucción nipón. Pero fue una década después, en 1895, cuando se produjo uno de los mayores hitos de la historia conjunta, y también uno de los símbolos más preciados por ambas naciones. En esos días, el gobierno mechi, que había iniciado una potente política de apertura y que mantenía una latente hostilidad con Rusia, se había interesado en uno de los buques de guerra que la armada chilena había adquirido recientemente. Era la Esmeralda, el primer ejemplar de los famosos cruceros Elswick, que alcanzaba una velocidad de 18,5 nudos. Este navío no solo gozaba de un prestigio entre expertos, sino también generaba atracción internacional. La venta del acorazado no tardó, pero debió sortear algunas vallas. La transferencia se hizo a través de Ecuador y sin armamentos, pues Chile había asumido una actitud de neutralidad. La embarcación, rebautizada por los orientales como Itsumi y reforzada con cañones de tiro rápido, tendría una destacada participación en la guerra ruso-japonesa. Su crucial misión consistió en detectar el rumbo, la velocidad y la conformación de las fuerzas enemigas, lo que permitió al célebre almirante Togo interceptar a los navíos rusos en el estrecho de Tushima, en 1905, y luego poder enviar al ejército nipón que vencería las huestes de la Rusia zarista. De este modo, Chile, al ceder una embarcación, había prestado un vital apoyo en un momento crítico, un gesto que los japoneses no olvidarían. De hecho, en 1980 donarían a nuestro país un buque oceanográfico que llamaría Nitsumi, pero que lamentablemente se hundió seis años después a raíz de un fuerte temporal en Valparaíso. La Armada chilena, no obstante, lo reflotaría como señal de agradecimiento a lo que había sido hasta el momento un importante instrumento científico. A este episodio se le sumarían los viajes de instrucción de la corbeta Baquedano, el arribo Iquique en 1906 del vapor Glenfarg, que se constituía como el primer contacto marítimo directo entre Chile y Japón. Y la inauguración, en 1910, de la ruta marítima entre Yokohama y Valparaíso, a cargo de la naviera Toyokeisen, entre otros. Paralelamente, la historia oficial ya se estaba escribiendo. En 1867 se iniciaron los primeros contactos oficiales a través de los consulados en San Francisco. Por esos días, el gobierno chileno invitó a Japón a participar en la Exposición Internacional de Santiago de 1875. A su vez, se acordó la apertura de un consulado chileno en Yokohama, lo que se concretaría en 1890. Siete años después, en 1897, Chile y Japón firmaron el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, con lo que se marcó el comienzo de las relaciones bilaterales. El documento establecía que habrá sólida y perpetua paz y amistad entre la República de Chile y el Japón y sus respectivos ciudadanos y súbitos. Asimismo, fijaba la recíproca libertad de comercio y navegación entre los territorios de las altas partes contratantes. Luego del Tratado, en 1899, Carlos Morla Vicuña fue enviado desde Washington, donde estaba designado como ministro plenipotenciario, a Tokio para establecerse como el primer representante diplomático de Chile en ese país. Uno de sus objetivos era introducir al salitre nacional como abono agrícola para los cultivos locales, como el de la remolacha, donde predominaba el uso de guano de pescado y de tortas oleaginosas. Tras contactar a un primer inversionista norteamericano, se le propuso a Morla que debía integrar a empresarios japoneses, quienes mostraron inicialmente algunas reticencias para dar curso a una empresa importadora del nitrato. El gerente del Banco Nacional del Japón se mostró interesado por el negocio, pero observó que, siendo la clase agrícola muy apegada a sus usos y enemiga de innovaciones, era preciso iniciar previamente una campaña de propaganda. Tras varias reuniones y extensos informes, se logró convencer a la contraparte nipona. Al año siguiente, Morla regresó a Estados Unidos. A cargo de la misión quedó Luis Izquierdo, exitoso cónsul en Yokohama, que logró dejar libre de gravámenes al salitre chileno exportado a Japón. Los diplomáticos chilenos habían cumplido uno de los propósitos de la política exterior del gobierno chileno que requería posicionar al nitrato en el mercado oriental. Las relaciones se mantuvieron a nivel consular hasta que en marzo de 1909, el presidente Pedro Montt recibe en la moneda las cartas credenciales del primer embajador japonés en Chile, Eki Heiyoki, quien expresó el sincero deseo de mantener y fomentar las buenas relaciones que tan felizmente existen entre el imperio del Japón y la República de Chile. Frente a este gesto, el Congreso aprobó el envío de un embajador a la representación chilena en Tokio, y el elegido fue Anselmo Evia Riquelme, quien se presentó ante el emperador Matsuhito en marzo de 1910. Al poco tiempo, el embajador Riquelme envió un oficio a la Cancillería solicitando los recursos para contratar un intérprete, pues las trabas idiomáticas marginaban a nuestro país de información de primera línea. Aunque el Japón no es hoy el país misterioso de hace 40 años, es, sin embargo, un país que realiza en poco tiempo, ordinariamente sin ruido, reformas colosales, y todos no tienen los medios de seguirlo. Para las grandes potencias que tienen tantos intereses en el Asia, y sobre todo para los Estados Unidos, que además de esos intereses, disputa al Japón la supremacía en el Pacífico, es indispensable seguir de cerca sus progresos y hacer un inventario frecuente de su activo y pasivo, si quieren tener una idea exacta del Japón en un momento dado. Escribí el funcionario diplomático Durante los años que siguieron, las relaciones se mantuvieron tranquilas y se concentraron primordialmente en el comercio y la navegación. En 1926, la naviera Nippon Yusei Kaisha, N.I.K., estableció el primer servicio marítimo directo entre Japón y Chile. Diez años más tarde, la Mitsubishi Corporation abrió una representación en Santiago. En 1937, el senador Maximiliano Razzuriz, junto a una delegación económica, visitó tierras niponas, lo que significó la antesala para profundizar los vínculos que darían nacimiento a diversas instancias concretas. En las jornadas de trabajo de aquella gira, se ratificó la necesidad de reducir las teorías telegráficas, estudiar la forma para reducir los viajes entre ambos países, facilitar la asociación con capitalistas chilenos para la explotación de hierro y cobre, entre otras medidas para fortalecer la relación comercial. Tres años más tarde, se inauguró en Chile el Instituto Chileno Japonés de Cultura, que en la actualidad imparte una serie de cursos sobre cultura nipona, mientras que en Japón se daba vida a la asociación Nipo Chilena, entidad que reúne a muchos japoneses que vivieron en Chile, en distintas épocas. 125, la historia de la relación de Chile-Japón, es un podcast del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional. Está basado en el libro La Ruta Chilena hacia el Sol Naciente, del programa Asia-Pacífico de esa institución. Nos encontraremos pronto en una nueva edición de 125, la historia de la relación de Chile-Japón.